Vamos a invitar aquí al centro del campo de juego, al presidente del club, a los integrantes de la comisión directiva que se encuentren presentes, también a los representantes que están de las distintas casas comerciales que hicieron posible esta obra, la gente de Fragaria, de F21, de Giraudo Mayorista, de Neumático Cañás, aquí están, el corredor en la esquina, el gran Kevin, la gente de Ferrimac, si se pueden acercar, vayan pasando para hacer la inauguración oficial del campo de juego sintético aquí en la Sele, la gente del fútbol infantil y la gente del fútbol mayor. Bueno, vamos a invitar a Roberto Pérez, presidente de la institución, para hacer uso de la palabra. Buenas noches a todos, le agradezco la presencia de todos los que nos acompañan esta noche. Es realmente un orgullo para mí que me toque estar al frente de la institución en un momento tan importante, que eso ya parece un destino, ¿no? Yo recuerdo que hace, creo que más de 30 años, inauguramos esto, que fue la primera cancha de papi que hubo aquí. Después la reinauguramos cuando, por distintas circunstancias que tienen las instituciones, cayó a veces el abandono y ahora tenemos el alto honor de tener esta hermosa cancha de césped sintético y está al servicio de toda la comunidad. Realmente la gente de fútbol, de fútbol infantil e intermedia y también de fútbol mayor, ha trabajado mucho y muy bien y es un tremendo orgullo tenerlos con nosotros. No voy a decir mucho, no estamos preparados para esto, así que les agradezco la presencia de todos ustedes y, bueno, mucho éxito para todos y esperemos que esto se mantenga y se pueda continuar por esta seta con la gente que está trabajando este año. Muchas gracias y buenas noches a todos. También vamos a compartir la palabra de Carlos Perovich, presidente de la Sol Comisión de Fútbol Infantil. Gracias. Gracias. Gracias.